180 días, columna de José Félix Lapauri Rivera 180 días prorrogables de César Fuego Bilateral y Nacional firmado por el gobierno y el ELN 180 días cruciales para saber si negociamos en círculo o si realmente hay salida a la vorágine de violencia que ha sido a la historia de Colombia lo sabremos al término de la evaluación para la eventual prórroga, pero lo que sí podemos afirmar es que no tiene antecedente y está enfocado a generar condiciones para que la población pueda vivir y ejercer sus derechos en libertad dentro del cumplimiento al derecho internacional humanitario, supuesto básico para lograr una activa participación de la sociedad sin amenazas ni hostigamientos en la búsqueda de soluciones transformadoras que eliminen de raíz la excusa de acudir a la violencia para solucionar los problemas del país nunca se había logrado un acuerdo sobre un punto cualquiera de la agenda propuesta en las múltiples negociaciones con el ELN y menos sobre el corazón del proceso, la participación en esta oportunidad logramos algo de gran importancia, unas reglas del juego claras sobre el cómo y bajo qué condiciones se silenciarán las armas sin que la fuerza pública desatienda sus obligaciones constitucionales y sobre el cómo y bajo qué condiciones se desarrollará la participación de la sociedad sin vulnerar la democracia y sus instituciones ahora bien, esas reglas bien definidas incluyen mecanismos creíbles de monitoreo permanente y preventivo como también de verificación con participación de la ONU, la iglesia y los países garantes a lo cual se suma un componente clave de veeduría social porque son las comunidades en los territorios que viven la zozobra de los fuegos cruzados entre diferentes violencias y el síndrome de la maleta lista para el desplazamiento las que tendrán información de primera mano sobre eventuales incumplimientos no obstante la veeduría de las comunidades sin un entorno de seguridad que la permita sería un loable ejercicio de inclusión pero también un riesgo para quien denuncia no olvidemos que según cifras de Indepaz fueron asesinados 59 líderes sociales en el primer cuatrimestre con un abril negro que sumó 21 de ellos la seguridad será esencial pero también la pedagogía que en el acuerdo sobre participación plantea como elemento central en un país sin cultura de participación más allá del bloqueo y la marcha callejera debemos alentar la participación efectiva que solo es posible a partir de una actitud de ventanas abiertas porque solo una sociedad informada sobre las reglas pactadas en relación con lo prohibido y lo permitido durante el cese podrá identificar incidentes de incumplimiento y denunciarlos con las garantías debidas de seguridad información y promoción de la participación efectiva ese es mi compromiso como miembro de la mesa y dirigente gremial y ese debe ser el compromiso del gobierno de todos los sectores y sobre todo de los medios de comunicación que auscultan a diario y conocen como el que más la realidad de violencia en los territorios la vebría social al césar fuego como expresión de participación será un gran reto y es lograrse un resultado sin antecedentes y una señal positiva para avanzar en la unión de propósitos y voluntades hacia la constitución participativa del gran acuerdo nacional sobre lo fundamental para lograr desarrollo con equidad que es sinónimo de paz un acuerdo nacional que no surja de recintos cerrados de una mesa de negociaciones ni sea impuesto desde el olimpo de liderazgo político sino construido entre todos en el valle donde compartimos a diario la inseguridad y todas sus causas con el narcotráfico en primer lugar amanecerá en 180 días y veremos con mayor claridad las posibilidades de la paz mientras tanto, prefiero el optimismo